Busca lugares que estén densamente poblados, o sea, donde hay mucha población que además esta población deja recipientes que se constituyen en criaderos artificiales. Este mosquito tiene costumbres muy características y es importante detectarlo porque ese es el eslabón que forma la cadena que tiene tres eslabones. El mosquito presenta en un lugar personas que puedan ser susceptibles, o sea, que puedan adquirir la enfermedad y el virus circulante. En Bahía Blanca no tenemos todavía, afortunadamente, el virus circulando, el virus del dengue, pero tenemos el mosquito hace unos años. Entonces hay que trabajar y seguimos trabajando desde la Secretaría de Salud, estamos ahora incluso en este periodo de pandemia por el COVID, no hemos dejado de lado el tema de seguir adelante con el tema de control del dengue. Este mosquito vuela fundamentalmente de día, en horas de la mañana o en horas de la tarde, antes del anochecer. Es muy oscuro, es negro y tiene pintitas blancas en el cuerpo y patas rayadas y se distingue. De hecho, personas de distintos barrios, tanto de la zona periférica como del macrocentro, han acercado el mosquito. La prevención es eliminar todo recipiente que tenga, el agua de los recipientes, cepillarlos. Si tengo un tanque que junto a agua de lluvia, lo tapo. Si tengo algunos neumáticos que los utilizo para mi trabajo, los tapo. No dejo que la hembra ponga sus huevos en esos lugares. ¿Y en el cuerpo particularmente? Y el cuerpo se puede utilizar repelente y en las viviendas lo ideal es utilizar mosquiteros. Los espirales también son útiles que a veces se aconseja poner hacia el lado de afuera porque a veces el olor no es agradable, pero es efectivo. En realidad, generalmente las picaduras pueden ser durante las horas diurnas. Eso es importante. Y tiene un zumbido algo distinto, es pequeño, te vas a dar cuenta, y lo ideal sería capturar, matarlo, o si no lo podés capturar, le sacás una foto, una imagen, y guardarlo y avisarnos a la Secretaría de Salud, 550, 60, 30, o si no, Chiclana, 449, que seguimos trabajando activamente por este periodo. No es un dato menor, mucha gente pregunta qué pasa con la fumigación. ¿La fumigación, en definitiva, no termina matando a este mosquito? La fumigación no es la solución a esto porque la mayor parte del ciclo, fíjate que el ciclo se cumple en unos 13 días y con temperaturas altas hasta en 10 días. Y en ese ciclo, el periodo que dura un adulto, que es el que vuela, es muy poquito. La mayor parte se cumple en el agua, en un recipiente, como te decía. Entonces, la fumigación no va a matar esos estadios. La fumigación no va a matar esos estadios. Gracias.